ahorita. Estamos repitiendo porque pues no tuvimos problemas de audio, pero bueno, aquí estamos de nuevo para que todos ustedes escuchen lo que aquí en cervecería La Blanca tienen que decirnos, tienen que compartir con nosotros. Muy bien, este, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias, buenas noches. Este, pues sí, quiero invitarlos aquí a Guadalajara a la cervecería La Blanca, no se van a arrepentir, las cinco cervezas que manejamos son de trigo, cada una se distingue por su sabor este especial, de hecho fue la original fue ganadora de oro. Sí, de hecho quieres ver si te pasó la. ¿Se reconectó? Sí. Bueno, seguimos entonces, estamos diciendo que esta es la que ganó oro, es la La Blanca, ¿Verdad? Sí. Es una cerveza de trigo, ¿Verdad? Sí. 5.1 de alcohol. Sí. Muy bien, entonces, ¿Cuál otra más tenemos aquí? Esta es nuestra y nuestra ganadora de bronce es la Bok, es la que está en 7.02 alcohol, este, su sabor se distingue por ser como tostado con sabor caramelizado, viene siendo esta. Esa es la ganadora de bronce. Así es, muy bien. Está muy padre, bueno, todos, todos los envases o las etiquetas ahora mismo, nada más va cambiando como el color según la, el estilo de la cerveza, ¿Verdad? 7.3 tiene grados de alcohol esta. ¿Verdad? Esa ganó medalla de qué? Esa ganó medalla de bronce. Medalla de bronce. En la Bok, bronce. Ok. Y seguimos con la lupulada. El sabor de la lupulada es un sabor como fresco, pero a la vez amargo. También está muy, muy rica. Muy bien. ¿Y eso no lo tienes en botella? Esa también la tenemos en botella. Viene siendo esta, la lupulada. Muy bien. Aquí está, para que todos la vean y la identifican. Muy bien. Y nos, aquí seguimos con la negra. Esta es, también muy, muy rica. Su sabor es como chocolatoso. Chocolatoso amargo. Muy, muy rica también. También la tenemos en botella. ¿Esa es esta? Sí. La mano salta aquí la ahumada. Esta sería entonces la negra. La negra. ¿Y esta también ganó o no ha ganado esta? Esta no, no ha ganado. Ok, pero también estamos muy ricas. La verdad te la recomiendo. Y seguimos con la ahumada. Su sabor lo dice ahumada, así a sabor a humo. También está muy, muy rica. De hecho, la verdad, las incos tienen un sabor muy, no sé qué te parezca. Sí, están muy ricas. Este, muy, muy ricas. Son cervezas artesanales. Y aquí sería, nos faltan nada más. ¿Y su bacteria? Eh, en botellada. Ahumada. La tengo acá en el refri. Ah, ok, aquí no está. No la tienes en la exposición aquí, ¿verdad? A ver, creo que sí. ¿Me debo detener? Bueno, pues aquí Cervecería La Blanca se encuentra ubicada entre Avenida La Paz. ¿Y cuál dijimos que era de aquí? Lope de Vega. Lope de Vega, ¿verdad? Lope de Vega. ¿El horario es de...? Sí, el horario se maneja de dos a a una de la mañana. De dos de la tarde a una de la mañana. Todos los días, de lunes a sábado, perdón. Ok, los domingos cerrados. Cerrados, sí. Bueno, pues ya saben, para toda la gente que quiera venir, aquí en Cervecería La Blanca, aquí vamos, aquí vamos a estar esperándolos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues en una de esas vengan a probarlas, ganadoras de tres premios, ¿verdad? En Cerveza México 2017. Compitieron contra doble C para la mejor cervecería mediana, ¿verdad? Pero pues ganaron los de allá de mi tierra, Ensenada. Y bueno, muchísimas gracias aquí a Cervecería La Blanca por recibir a Lupulovers. Seguimos en Guadalajara y esperamos que pues continúen mirando nuestras transmisiones en vivo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bye, bye, bye.